Es muy bueno el debate, y es muy bueno este debate, porque el principal problema de México, siempre lo he sostenido, de que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia. Por eso estamos saliendo adelante. Si, decía yo en la campaña, si me preguntan, a ver, ¿cuál es el plan? Díganlo. Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y eso es lo que yo recomendaría. Porque eso no es una pandemia, es una peste. Y fíjense, por aplicar esa fórmula, cero corrupción, cero impunidad, con el añadido de la austeridad republicana. Con esa fórmula, estamos sacando adelante al país. Y así vamos a continuar. Cero corrupción, cero impunidad. Y además, pues con eso, resistimos. Porque imagínense, si fuésemos corruptos. O sea, no aguantamos. Si por eso tenía tanto poder la prensa. Era el cuarto poder. Porque chantajeaban. Como la mayoría de los funcionarios se dedicaban a robar. Entonces, iba un periodista, un medio de información. Necesito esto. No solo el coloquial chayote. Sino contratos. De obras. Puras tranzas. Y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Vámonos a desayunar. Adiós, adiós. 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 Gracias.